Hola mis chicharronas, hoy vengo muy triste a contarles una historia más personal que los álbumes de Ariana Grande y llena de más colapso que Monagio Evoquecun no llegara al número 1. Resulta mis chicharronas que mi exitosa canción, más mundial que cualquier bodrio de taipiesa, por supuesto, hablo de Leviatine. No fue el número 1 la semana que pasó, esto es una injusticia y acto de machismo contra una mujer. Hablo del chico de color llamado Bruno Mars que me robó el número 1 gracias a la payola, soborno a las radios para que mi canción no fuera sonada en las radios, remixes, descuentos y otros sin fin de cosas que él hizo para llegar al número 1. Esto es una injusticia contra mí, se supone que este era mi momento chicas, por fin iba a tener un número 1 e iba a humillar más a Kami Tero. Pero no fue así, no lo logro asimilar, seguro que pasiva un Méndez tiene que ver con esto también. No es posible que él llegara al número 1 y yo no, yo lo merezco más que él, ella tiene canciones número 1, yo no mis jamonas, yo no. Además, su canción es súper básica, nada de reinvención, mi canción es incónica, le he metido mucha payo, digo, promoción para que este chico venga y me robe ese número 1 por el que tanto he luchando. Les propongo cancelar a Bruno Básico Mars, ese pedazo de Evermore siempre hace lo mismo, jamás se reinventa, yo soy la nueva promesa del pop, ayúdenme por favor, cancelen a Bruno en Twitter, esto no se debe quedar así, yo soy Dua Lipa, Dua Lipa, el trans más icónico de la industria musical. Hagan justicia mi pasiva, ustedes pueden. Bruno Mars se te acabó la fiesta.